Te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lunes ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Oh, 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 oh Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Oh, oh, oh Lleno de lunes Dónde existe paz Existe paz Dónde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Oh, oh, oh Es tan bello aquí Que Dios te imagina Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro I came by today To see you Oh, I had to let you know If I knew the last time That I held you Was the last time I'd have held you And never let go Oh, it's kept me awake Heaven was needing a hero Somebody just like you Brave enough to stand up Brave enough to stand up For what you believe And follow it through And follow it through When I try to make it make sense In my mind The only conclusion I come to Is heaven was needing a hero Is heaven was needing a hero Like you I remember the last time The last time I saw you Oh, you held your head up proud I laughed inside When I saw how you were Standing out in the crowd You're such a part of who I am Now that part will just be void No matter how much I need you now Heaven needed you more Heaven was needing a hero Somebody just like you Brave enough to stand up For what you believe And follow it through When I try to make it make sense In my mind The only conclusion I come to Is heaven was needing a hero Like you Yes, heaven was needing a hero And that's you As... That's you I'm... You ¡Gracias! 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 Hello to all the people that that really cares about me that's made this whole situación positive excellence made everything good for me everyone that's cooked for me everyone that has been there for me means the world to me I just wanted to make a short video just to just like she's made that death I'm not scared of it death is a new way to a new life eternal life something God has promised us all I might physically be not able to move because of my legs and up to half my stomach I can't feel it physically I'm not 110% but soulfully I'm 110% inside I'm healed by our Father by our God we are His children He will take care of us in the worst or the bad or all the good I'm sorry if my speech is bad but it's yeah you get the point He put us in this earth non-perfect there is not one human being that is perfect we all sin God made us that way He sent Jesus over to die for us for all our sins what we need to remember what we need to remember is how to repent ourselves when to repent ourselves every day every day we should be asking for forgiveness to God and feeling Him and feel Him and trust me God forgives you He will forgive you because I am grateful for getting this 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 situation of the cancer I'm grateful I'm grateful because He changed into a better man before before I had before the tumor in the brain the surgery I'm not going to say I didn't believe in God but I didn't pay respect I did what I wanted to do I wasn't I wasn't I wasn't any good but it's changed me I am a Christian I am a soldier of the Lord I'm not afraid or shy or embarrassed to tell anyone that and He left me here for a purpose to take my testimony out to bring it out there that's what I'm doing on the camera to bring the information out there my job is to plant the seeds it's God's job to grow the tree and make good food come out of it our love is all thank you thank you for being positive for being everything good thank you Hello amigos and amigas family Perdón si no puedo hablar español perfecto, pero voy a tratar. Gracias por enseñarme el amor por la situación que estoy pasando ahorita. Lo que quiero decir es que la muerte no es algo de tener miedo, es algo que tenemos que mirar que después de la muerte es una vida eterna. Una vida sin guerra, sin pobreza, una vida perfecta. Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre. Él es el único, él es el único que ve si alguien pasa o se queda en la vida. Él es el único. Yo estoy contento que mi pasado por esto me hizo una persona mejor. Me hizo más responsable, más maduro, más familia, amor. Pero lo más importante que me hizo, lo más importante es lo que me hizo es creer en él. Yo no tengo miedo, no shyness, embarrassment, no tengo nada de eso. Él es mi Padre. Él es Dios. Vivo o pasado por el mundo. Él es Dios. Yo quiero decir que Dios no lo hizo perfecto en nosotros. No somos ninguno humano perfecto. Cometimos errores todos los días. Es sabiendo cuándo, cuándo, cuándo pedir perdón, cuándo pedir perdón por lo que ha hecho a Dios y sentirlo. Eso es lo que Dios no lo hizo perfecto. Eso es lo que Él quiere. No somos perfectos. Yo cometo errores. Ustedes cometen errores. Es cuándo, saber cuándo pedir perdón. Gracias. Gracias. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias.